hola bienvenidos al canal nika joven católico estamos acá con un vídeo tutorial para todos ustedes y vamos a mostrarle por acá una aplicación que está gratis en la play store donde podemos escuchar el santo rosario si lo queremos leer lo podemos leer y si queremos escuchar lo podemos escuchar por acá una vez ya instalada la aplicación ustedes pueden observar que dice santo rosario con audio claro que si es con audio y esta aplicación yo se la recomiendo mucho hermanos es la aplicación si es buena no olvides en suscribirte a este canal nika joven católico así que espero de su ayuda de su apoyo que ustedes se suscriban a este canal ya que este canal fue creado con el orgullo de todos los jóvenes que han perdido los malos vicios en los vicios que no le agradan a dios de hecho así es que yo se los recomiendo a todos ustedes que utilicen lo que son estas aplicaciones para lo que es leer el santo rosario empezarlo o también escucharlo ok así es que vamos a donde dice continuó el rosario o vamos a donde dice empezar nuevo rosario que es el día de hoy que dice el misterio glorioso y por acá puede observar que sale en letra y también en audio en la parte de aquí arriba donde dice inicio dice ahí los presentes lo que es por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líderes del señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y espíritu santo amén ahí está todo el rosario usted puede observar la mano hacia abajo la mano hacia abajo ahí están todos los misterios y gloria lo que es dios te salve maría maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparan los gran señora aquí aparece todo el padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre quita todo el rosario la mano un poquito de play para que ustedes lo pueden escuchar vamos al play por acá así que no olvides de suscribirte a este canal mica joven católico estaré subiendo contenidos de lo que son predicas de oraciones meditaciones es que si tú quieres que oremos por ti así que en los comentarios y con mucho gusto estaremos orando por ti así que igualmente ustedes ahora oren por nosotros y igual nosotros oraremos por ustedes dios los bendiga y se quedan con ustedes este vídeo se queda con ustedes acá el audio del santo rosario misterios gloriosos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen así que ahí lo dejamos y lo que es la descripción de este vídeo hermano te voy a dejar un link directo a través de la play store para que tú puedas descargar lo que es la aplicación de santo rosario este es el pendiente también que vamos a tener lo que es la santa biblia católica y apostólica y lo que es otro vídeo que vamos a publicar así que esté en la descripción de este vídeo yo les voy a compartir a todos ustedes lo que es esta aplicación que estamos mostrando a continuación de santo rosario y el próximo vídeo que vamos a crear espero que publiquen ahí si quieren que los salude porque pronto haré el otro vídeo tutorial así es que comenten aquí en la cajita de los comentarios donde yo hermano te con mucho gusto te voy a saludar así que pasenla bien bendiciones que dios me los bendiga hoy mañana y siempre recuerde siempre regresar el santo rosario siempre ir a misa no dejen que el demonio se apoye de ti porque tú eres el único que tiene la llave la llave de ir a la iglesia y esa llave ese candado de jesucristo ya me entienden porque sin dios no somos nada en esta vida nada cada momento cada segundo cada mañana cada atardecer cada vez que lo despertamos muy de mañana y abrimos nuestro ojito y le decimos dios gracias por este nuevo día gracias a dios por darme la oportunidad de conocer un nuevo día una nueva noche una nueva tarde gracias a dios infinitamente si es que dios me gracias a dios